realizado con Polar el M200 y algunas características del mismo ahí está, jueves 30, nos pone el iconito de la noche recién volvimos hace un ratito tenemos dos botones, el de acá es para volver hacia atrás estamos en la pantalla de la hora, así que no hay más pantalla para atrás este de acá nos va a ir permitiendo ver las distintas pantallas tenemos entrenamiento, tenemos ahí toda la actividad superamos, hicimos 205% si tenemos presionado vamos a ingresar ahí nos dice objetivo diario logrado si entramos ahí nos dice pasos 12.458 y marcas de inactividad 1 ahí se ve mejor objetivo diario logrado, eso nos muestra ahí este es para volver hacia atrás, como les comentamos este de ahí nos va a permitir ver el historial ahora les mostramos tenemos Mi FC si tenemos presionado unos segundos va a ir a buscar la frecuencia ahí está el óptico encendido vamos a salir volvemos para atrás en Mi FC después tenemos ajustes del reloj vamos a ingresar ahí unos segundos tenemos vincular y sincronizar tenemos modo avión desactivado tenemos notificaciones activadas tenemos como para parearlo con el celular info del producto y ahí volvemos para atrás después tenemos después de ajuste volvemos otra vez a la de la hora así que vamos a ir al entrenamiento propiamente dicho en entrenamiento tenemos varios perfiles tenemos otro al aire libre si ahí tiene conexión de gps está buscando y el cardio está buscando el cardio es decir lo tenemos colocado y el gps que cuando ahí está titilando que cuando termina digamos el gps y vibra es que ya encontró la señal tenemos correr tenemos otro indoor si ahí ven que no pone el iconito del gps pues sería bajo techo otro al aire libre y volvemos al de correr vamos a mostrarle primero el entrenamiento que realizamos y después vamos a mostrarle en correr cómo se usa cómo se usa si tenemos en entrenamiento vamos a ir a historial ahí en historial entramos ahí tenemos el día de hoy o sea hicimos 2 de 5 pero les voy a mostrar el más fuerte digamos y ahí dice 30 del 11 correr entramos ahí duración fueron 5 kilómetros 21.47 ahí tenemos la frecuencia media fue de 159 y la máxima de 175 después tuvimos distancia como les comenté 501 el ritmo medio de 421 kilómetro y el ritmo máximo de 307 las calorías 309 y vuelve otra vez al crón más información o sea parciales y demás las pasadas de esos 5 kilómetros y demás lo van a ver en Polar Flow en la aplicación de Polar volvemos para atrás vamos a ir a mostrarles cómo se utiliza en un modo por ejemplo de correr que es lo que más o menos son la mayoría de nuestros vamos a ir ahí en entrenamiento entramos ahí correr como les decimos va a buscar el cardio y el GPS ahora cuando encuentre GPS ya directamente empezamos con la actividad ahí tenemos por ejemplo si iniciamos ahí tenemos unos segundos va a poner grabación iniciada y ahí empieza si ven la distancia y la frecuencia abajo arriba y abajo la distancia la distancia y el ritmo cardíaco y después otra cosa que está muy buena o sea si bien lo estamos haciendo prendido para que se vea de noche ven que se apaga cuando hacemos el giro de muñeca se prende entonces podemos estar entrenando se apaga se apaga y con un giro se prende entonces vamos corriendo y vamos viendo siempre eso está muy bueno así que bueno esperamos que lo disfruten que se suscriban y que les haya servido como para para poder utilizar el reloj todas las preguntas que nos quieran hacer estamos al whatsapp 1162869034 gracias